Lo que viene a continuación sin duda va a ser muy emotivo, sobre todo para una persona en particular. Yarna, cuéntanos, ¿por qué te atreviste y por qué querés estar en el programa? Bueno, porque me gusta la música y quiero compartir. Ya, ¿y tu especialidad? ¿Qué artista es? A ver, Miriam Hernández. ¡Toma! ¡Ni más ni menos! Nuestra gran Miriam Hernández. Eso va a ser una sorpresa gigante para ella. Me imagino que debe ser súper fan de ella hace mucho tiempo, ¿no? Sí, soy el fan número uno de ella. Tiene un talento único, de verdad. ¿Dónde cantas particularmente? Bueno, en todos lados. Concepción, Temuco, Los Ángeles, Paseo Ahumada, Villarica. En todos lados. Ah, pero vas trepando por Chile. Yo pensé que era un lugar. Bueno, Miriam, también anda trepando por Chile todo el tiempo. Y por el mundo. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar con ella en alguna oportunidad? Sí, tuve la oportunidad de estar con ella. Fue muy emocionante. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, yo estaba cantando la canción de ella. No, me la fueron a pedir. Ya. Y de repente, por detrás mío se acerca una persona y me toma el club y empiezo a cantar. Y canta eso. Y canta conmigo. Yo dije, no. Y yo le la reconocí. Mira que eres tú. Y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, mi herida. Yo no paraba de llorar, Dios mío, no podía creerlo. Y Miriam no tiene idea, me imagino, ¿no? No, 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 no. Yo creo que sin duda que esto debe ser una sorpresa para mi hijo. ¡Ay, qué serio! Bueno, parece que vayamos a darle curso a esa sorpresa. Vamos. Y por supuesto también, no solo que quede una sorpresa. Ojalá decirte lo mejor, Yanna, en la competencia en general. Ojalá puedas ir avanzando y que sea un cambio en tu vida, pues sería ideal. ¿Te parece, Yanna? Perfecto, ya, pues nos vamos entonces al estudio. Acompáñame, Yanna, querida. Sí, por favor, aquí. Nos vamos juntos entonces al estudio. No me digas que es la niña que yo fui a ver en la calle. Yo soy Miriam Hernández. Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Que siempre renacé mi vida Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás A mi lado No te vayas No te vayas No te vayas a ver cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado con otro querer y así yo vivo mi vida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo y así yo vivo mi vida querida y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado no te vayas sin saber cuánto te amo gracias gracias miriam 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 muchas gracias que emoción que emoción más grande quieres sentarte quieres estar paradita 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 es una emoción muy grande la verdad es que más que más que todo fue una sorpresa tremenda para mi verte nuevamente porque probablemente muchos de ustedes habrán visto un video en donde tú estabas cantando a mi me llegó un video tuyo hace como unos tres años atrás de una amiga de María José entonces me prometí porque me emocioné cuando te vi me prometí un día si es que yo andaba por el centro de Santiago de ir a verte y me tocó en una oportunidad andar con mi marido haciendo un trámite y dije por aquí está la chica que canta como yo y te busqué te busqué cuando te vi que estabas cantando me emocioné me acerqué tímidamente también porque me daba un poco de vergüenza cantar en la calle me acerqué a ti y créeme que de verdad para mí fue un un aprendizaje un orgullo le doy gracias a Dios de verdad por haberte conocido canta es preciosa para mí también para mí para mí también fue de verdad me agrado fue muy emocionante ese momento y bueno de verdad estoy feliz y contenta de estar aquí mi amor linda un aplauso un aplauso fuerte para ti y yo y yo te quiero 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 decir algo ¿quieres cantar otra? ¿te sabes otra? es que quiero quiero cantar una un pedacito de una canción a capela así que se puede ¿ya? esta canción es importante para mí porque yo se la dediqué a mi pequeño de cinco años ay de veras que tú tienes un chiquito cinco años tú eres la persona que me acompaña en mis momentos de soledad de triste tus canciones y una de tus canciones yo se la dediqué a mi pequeño que es esta la siguiente ay a ver mi amor vamos ni más el hombre que yo amo sabe que lo amo de tomar sus brazos y lo olvido todo él es mi motivo es mi propio sol él me da alegrías que nadie me dio muy bien muy bien yo quiero invitarte a escuchar a escuchar las opiniones de mis compañeros que los veo también con una carita muy linda unas miradas muy dulces y quiero saber también la opinión Antonio sin opinión me emocioné no sé si los viejos nos ponemos más llorones pero fue un momento mágico la felicito creo que lograron un ambiente especial con una voz especial y seguramente con una historia que la vamos a recordar a través de ese video gracias por acompañarnos Cristian ¿cuál es su nombre? Jasna 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 oye que bonito lo que hiciste lo cantaste con respeto con cariño preciosa la canción pero además eso es lo bonito del arte y de las canciones que llegan al corazón que básicamente trascienden generan un espacio emocionan llegan hasta el alma y eso eso se agradece mucho y esa y que bueno que yo soy de espacio para todo el mundo y que venga a presentar esta canción preciosa con la Miriam al lado más encima entonces que mejor te felicito cariño gracias por este momento votamos por Miriam tu mano Antonio bienvenida a la academia yo soy bienvenida a Jasna Miriam Fernández bienvenida a la academia de yo soy ya mi amor yo te voy a acompañar gracias a todos por este cariño por este aplauso nos vamos un ratito gracias a todos la verdad que fue una sorpresa emocionante me sorprendieron me sorprendieron mucho como programa quiero agradecer quiero agradecer a la producción del programa porque de verdad para mí fue algo muy sorprendente emocionante además yo no la veía esto del video les cuento que ocurrió el año 2018 perdón a fines del 2017 yo por casualidad vi ese video no sé lo vi en algún reportaje en la televisión no sé y fue impresionante pero la sorpresa primero pensábamos que iba a venir cualquier Miriam Fernández hay muchas imitadoras de Miriam yo me emocioné te vi Antonio muy emocionado la verdad que fue un momento mágico un momento muy especial y esa chica tiene además una dulzura y tiene canta con el alma una magia especial sí la verdad que sí saca la voz maravillosa maravillosa de verdad fue un lindo momento la veía vos que tenías además después de cantar y me dices uy que linda la voz esta ya pero sigamos adelante ahora vamos